Anestesiado por las tintas, emociones distintas, buscando spot para las pintas No me traen el cinta ni yo el cinto en la cintura Tengo problemas, basura en casa y muchas, muchas dudas Que ser un judas, que ser un rap a la altura Necesita money, bitches, barro y esa basura Yo tranquilo sin un cinto mejorando mi estructura Veo circunstancia en ritmos, requisitos de escritura ¿Qué es lo que pasa? No sé qué tranza Le siento sobre un periférico y no he salido de casa Busco money en los sillones y he completo un cigarrillo Un acercamiento más hacia mi desesperanza La justicia ciega y la suerte nunca me habla La atracción como alimentos, los perros ladran Estoy haciendo tiempo por toda la cuadra Y sabiendo de antemano que todo lo bueno tarda Fucking bad boy Holy shit, mejor bye bro Homie, préstame el mic Que no me ocupo de nada para decir que no estoy psycho Me importa una mierda si nos saludan cuando salgo Fucking good boy No cumpliré sus peticiones Mis escritos los disfruto Pero como están, porque no los pienso cambiar Soy mis cultivos y muy pronto voy a recogerlos Salir del trance Prefiero estar envuelto en humo que mientan cuando me abracen Tengo esa cualidad que muchos llaman defecto De preferir un mundo real y no omitir mundos perfectos No soy tan malo o bueno No sé qué digan, lo que sucede es que veo todo desde otra perspectiva Que sucede conmigo Que no me importa si opinan Si no nací para cumplir sus putas expectativas Yo no soy promedio ni la media Pero acostumbro pintar dedo a una puta escena y media Esos noctivagos que vienen con sus reproches Y no salen de noche si papi no les presta el coche ¿Quién es más malo? Los que rapean mal O los que por amistades dicen que rapean genial A mi punto de vista es el manejo del cincel Porque la marca del martillo nunca va a dar más nivel Por favor, fucking bad boy Holy shit, mejor vibe Bro, homie, prestame el mic Pero no ocupo de nada para decir que no estoy psycho No importa una mierda si nos saludan cuando salgo Por favor, fucking good boy No cumpliré sus peticiones Mis escritos los disfruto Pero como están, porque no los pienso cambiar Son mis últimos y muy pronto voy a recogerlos Son mis escritos los disfrutados